Precisamente esta mañana tuvimos una presentación en las oficinas de SCI frente al director del Instituto Mundial de Meteorología. Esta presentación se enfocó en hablar sobre cómo estamos usando WIP en Latinoamérica y los diferentes proyectos que tenemos y cómo la información meteorológica que estamos usando puede informar un poco a estas organizaciones internacionales en cuáles son lo que falta en la información y lo que se necesita realmente para producir estos modelos que finalmente ayudan a los tomadores de decisiones. Entonces pues en América Latina de más o menos 9.000 usuarios de WIP tenemos como el 20% de esos usuarios en los diferentes países. Nos concentramos en trabajar sobre todo en la zona de los Andes y tenemos proyectos de un rango amplio desde la negociación de mecanismos para compartir beneficios desde los modelos hasta la inversión de cambio climático para infraestructura que permita mejorar las condiciones. Entonces presenté los diferentes proyectos en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. y cómo en los modelos las zonas de abastecimiento se representan con elementos de lluvia y escorrentía y la información va a estos modelos. Hay varios puntos respecto a la información. Los grupos nacionales meteorológicos generalmente dudan mucho de los datos y del procesamiento de estos datos. Entonces estábamos diciéndole al director de esta organización cómo sería importante estandarizar un poco los procedimientos de validación de los datos. También cómo comparar los datos con datos globales para poder llenar esos vacíos de información de las observaciones con estos datos globales. También es muy importante poder tener escenarios climáticos para poder hacer estas proyecciones. Por ejemplo, en los casos en que estamos haciendo proyecciones para infraestructura que está enfocada a la adaptación al cambio climático y también un poco reducir la incertidumbre en la información. Creo que esos fueron los puntos que manejamos y finalmente los modelos que estamos produciendo ayudan en utilizar todos estos datos para producir información que pueda apoyar la toma de decisiones. Gracias.